Esta canción va dedicada para Yair Navarro, mejor conocido como el Beni, es el Maka. A mí me dicen el Beni, me vine pa' este lado pero pa' trabajar, yo sé que se acuerdan de mí, porque yo de mi rancho no me voy a olvidar. A mí me dicen el Beni, me vine pa' este lado pero pa' trabajar, yo sé que se acuerdan de mí, porque yo de mi rancho no me voy a olvidar. Cambio todo lo que necesito, al Chile soy bien listo, desde Chamaquito, gracias a mi Diosito. A aquellos que ayudaron les agradezco su ayuda, yo los favores se los pido a mi San Judas. Me vine del rancho pero no me aguito, dejé a mi familia y amigos, allá tengo todo lo que amo para hacer dinero. Me vine para Estados Unidos, yo sé que se siente bien gacho, al Chile pues yo lo he vivido. Cuando yo regrese solo comerán los que sufrieron hambre conmigo, no digo que ya tengo mucho, pero lo que tengo me basta. El dinero se hizo pa' gastarlo, pero no con cualquiera se gasta, ya muchos saben de mi nombre. Yo era aquel de la ropa barata, digamos que ya tengo en oro, lo que antes tenía de plata. Desde morro me ven trabajando, a los 20 me vine pa' Texas, si tengo los ojos llorosos pues es que en el rancho se quedó mi jefa. Ya saben que no se me olvidan, menos mi hermanita la china, no quiero ver las aguitadas, ahí tengo racita que ella me las cuida. ¿Quién dijo que me vine dioki? Estoy haciendo chingo de billetes, a nadie le ando presumiendo, todo lo que tengo lo gano a sudor de mi frente. Varios me tienen envidia, dicen que jalón pa' la gente, me chingo con madre en el jale pa' que me confundan con nada que cuente. A mí me dicen el beni, me vine pa' este lado pero pa' trabajar. Yo sé que se acuerdan de mí, porque yo de mi rancho no me voy a olvidar. Tengo todo lo que necesito, a Chile soy bien listo, de este chamaquito, gracias a mi diosito. Aquellos que ayudaron les agradezco su ayuda, yo los favores se los pido a mis ajudas. Ahora veo que varios me llaman cuando antes ni siquiera me decían hola. La morraya que allá me ganaba acá se convirtieron pero en puros dólares. No me gusta andarles presumiendo, ni me doy mi paquete tampoco. Una frase siempre me acompaña, nunca triste, siempre loco. Soy derecho con mi racita, me gustan las cosas parejas. Tranquilo me visto a mi gusto, no soy de problemas, la sumo aquí en Texas. Pero nunca me olvido del rancho, me motiva con mucha actitud. Yo vengo de Benito Juárez, del estado de Veracruz. Agradecido con Víctor Utrera, el vato me dio buena escuela. Es más ya no cala ni el sol, acá me la paso siendo pura feria. Disfruto la vida con madre, después tal vez ya no se pueda. Acá también están mis hermanas, una es la morena y a la otra le dicen la güera. Algunos me dicen el Benny, yo me llamo Jair Navarro. Yo nunca me meto con nadie pero no me dejo y ahí está lo malo. Si me ayudas yo te echo la mano y si no pues así ni te acerques. No digo que soy chacaloso pero si le encruzan peligro también te descuente. Aquí ando sumando, trabajando, quiero que sepan me la ando rifando. Yo vine a hacer mucho dinero, que son esas cosas de andarla cagando. Ya saben que yo no me aguito, cualquier cosa andamos bien redis. Mi nombre pues ya se lo saben, pero mejor díganme el Benny. A mí me dicen el Benny. Me vine pa' este lado pero pa' trabajar. Yo sé que se acuerdan de mí. Porque yo de mi rancho no me voy a olvidar. Tengo todo lo que necesito, al chile soy bien listo. Desde el chamaquito, gracias a mi diosito. Aquellos que ayudaron les agradezco su ayuda. Yo los favores se los pido a mis anjudas. Y si quedo a raza, ya saben, es el comando, es el maca. Oye, Valleguil Navarro, mejor conocido como el Benny. Y un saludo de parte de él, para los juacitos, el zorrito Ortiz. Para Emanuel Carrera, al Pedro Paralón. Que él anda a su banda de Nayarit, para todas las racistas. Al chile soy feliz, desde el chamaquito, gracias a mi diosito. El Benny.